Por fin, parece ser que ahora sí a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta ya les cayó el 20 y decidieron negarse a realizar una entrevista. Más que nada por las consecuencias que a futuro les podrían llegar. Las estrellas y conductoras del matutino de Televisa saben que no son moneditas de oro, así que ¿para qué le mueven al agua si saben que van a salir empapadas? Tanto Gali como Andrea Legarreta dijeron yo paso cuando se les pidió que ellas entrevistaran al rockero Enrique Guzmán, quien como ya sabemos perfectamente ha estado envuelto en la polémica, en un escándalo sumamente fuerte. La cosa es que desde el momento en el que se supo las exigencias que el rockero interpuso para poder dar esta exclusiva a Televisa, las conductoras dijeron pues mejor yo no. Ambas decidieron mantenerse al margen, pues el cantante pidió una entrevista donde únicamente él podía dar su versión de los hechos y nadie le podía hacer ni una sola pregunta. Ambas conductoras decidieron no tener más contratiempos en redes sociales, pues seguramente al público no le parecería. Si ambas no hicieran una pregunta importante o si no lo cuestionaban a fondo, tanto Galilea como Andrea Legarreta le pasaron el paquete a Marta Figueroa y a Raúl Araiza. Pero ¿cuál es la cereza del pastel que todas y cada una de las preguntas que le hicieron al rockero ya estaban pactadas? Esto quiere decir que antes de que prendieran la cámara, Enrique Guzmán dijo esta pregunta si me la pueden hacer, esta no. Esta está muy fuerte, no lo creo. Me pueden preguntar de esto, de aquello, de esto para nada. Y con anterioridad checamos todo como si fuera un ensayo, como si fuese un ensayo antes de que lo grabaran. Esto que quiere decir que Enrique Guzmán sabía perfectamente qué le preguntarían y los conductores también sabían qué les responderían. Al puro estilo de la señorita Laura Bozzo, Enrique Guzmán también pidió que para poder dar esa entrevista, nadie podía estar en el foro cuando él entrara o saliera. Únicamente podía estar el personal de seguridad para que así nadie le hiciera ni una sola pregunta. Por si esto no hubiese sido suficiente, Enrique Guzmán también ordenó que dentro del foro solamente tenía que estar el personal, esencial para realizar esta grabación en el foro 16. En un principio, la productora Andrea Rodríguez consideró que Galilea Montijo y Andrea Legarreta serían perfectas para realizar esta entrevista, pues la tapatía tiene mucha más experiencia en realizar estas pláticas, pues era lo que hacía. Cuando estaba en el canal de Carlos Loret de Mola, inmediatamente ella se negó, argumentando que ella sí debía de arremeter en contra del cantante, porque si no los señalamientos serían sumamente fuertes en redes sociales. Andrea Legarreta por su parte dijo que ella prefería no meterse, porque preferiría estar relacionada con el movimiento de las mujeres, aunque ella está casada con Eric Rubín, quien ha sido señalado por su actitud, poco afín con las mujeres. Al momento de darle entrevista, Enrique Guzmán estuvo encorvado, hablando despacio, como si trajera en la espalda el peso del mundo entero. Él causaba tanta lástima que hasta Gali se atrevió a decir, pobrecito, en plena entrevista. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.